Desde la llegada de Chrome 96 con bordes curvos en Windows, Microsoft entra en el top mundial de las superpcs que funcionan con Linux, se reportan nuevos problemas graves en Windows 11 oficial y Microsoft revela que Windows 11 será más rápido en el 2022. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Y antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a Wings Video Converted, el cual es un magnífico programa funcional en Windows 11 con el cual puedes convertir video MP4, HBC, H2.64, Mod, entre muchos otros más. Incluso puedes convertir videos en 4K y HD entre cualquier formato libremente. Además de todo, este es el programa sin duda sensacional que nos permite comprimir videos sin perder calidad, recortar, funcional material de video clips, agregar o personalizar subtítulos. Así es que este magnífico software nos permite tener todo esto a una velocidad de procesamiento de video rápido sin perder la calidad de salida, bastante fácil de operar y lo mejor de todo es que es totalmente free. Así es que los enlaces de Wings Video Convert te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, totalmente compatible con Windows 11 y claro que sí, también con Windows 10. Así es que ya lo sabes, sin duda un magnífico convertidor, enlaces abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente resultante de información. Esta sección que la hemos venido denominando como Windows Dukes. De primera mano quiero destacar que sigo a un enfermo de la garganta, así es que se oye un poco diferente mi voz. Y bueno, ya estoy en tratamiento. Pero bueno, vámonos al grano porque Microsoft entra en el top 10 mundial de las supercomputadoras con un equipo que funciona con Linux. Sí, algo totalmente raro y es que Microsoft Azure ha desarrollado una supercomputadora llamada Voyager EUS-2 que en la última actualización semestral de la lista de TOC 500 ha logrado colarse entre los 10 primeros puestos gracias a su potencia de 30 petafloss por segundo. Y bueno, Voyager EUS-S2, un sistema de microcesura instalado por Microsoft en los Estados Unidos. Hay que destacar que su arquitectura se basa en el uso de un super procesador AMD EPYC con 48 núcleos, 2.45 GHz que funcionan junto con un GPU Nvidia a 100 con 80 GB de memoria. Y bueno, utiliza el Menalow HDR InfiniLand para transferencia de datos. Y hay que destacar que Voyager EUS-2 no funciona con Windows sino con Linux, concretamente con Ubuntu 18.04 LTS. Sí, suena totalmente raro, aunque no tanto en la actual Microsoft. Cuentan no con una sino con dos distribuciones propias del sistema operativo creado por Linux Torval. Y vámonos con lo siguiente porque Chrome para Windows 7 amplía su soporte de seguridad hasta el 2023. Google se está alineando poco a poco de la mano de Microsoft y es que aunque Microsoft haya dejado de ofrecer actualizaciones de seguridad para Windows 7 hace casi dos años. Esta versión de sistema operativo aún está presente en muchos equipos, particularmente en empresas. Tanto que Google ha decidido seguir dando soporte a su navegador Chrome para Windows 7 hasta el año 2023. Y Google ha actualizado una publicación de su blog que data de noviembre de 2020 para aclarar que ahora dará soporte a Chrome en Windows 7 hasta el 15 de enero del 2023 para actualizaciones críticas de seguridad y también para estabilidad. Y ya entrando a temas en cuanto a navegadores porque Chrome 96 estrena bordes curvos en Windows y obviamente ya puedes activarlo. Y es que Google Chrome se ha actualizado recientemente a la versión 96 y una de sus novedades es que ha integrado los bordes curvos en los menú contextuales al igual que en Edge. Y bueno, esto permite que el diseño sea un poco más coherente con las nuevas líneas que tiene el sistema operativo de Windows 11. Pero desgraciadamente esta nueva característica no viene activada por defecto, un clásico por parte de Chrome. Y bueno, obviamente en tu tutorial totalmente muy rápido y de todas maneras los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción e información extra. Prácticamente abrir el navegador y escribir en la barra de direcciones Chrome Flags. Ahí se nos abrirán muchas configuraciones y una vez estando dentro de esa página, pues simplemente localizar el apartado de Windows 11 y nos saldrá una opción. Y bueno, estamos buscando prácticamente lo que es ahí, colocarle lo que es Enable y bueno a Windows Version. Y queremos activarlo de manera totalmente elemental para Windows 10 y también para Windows 11 que es totalmente funcional. Una vez seleccionada la opción que queremos, nos saldrá un botón de reiniciar el navegador para aplicar los cambios. Hacemos clic y se nos reiniciará Chrome. Con esto ya tendremos los bordes curvos totalmente activados. Y bueno, hay que hablar también acerca de Microsoft Edge porque de igual manera como lo hizo Chrome, también es el turno ahora de Microsoft Edge que recibe la versión 96 en el canal estable. Mejoras en cuanto al lector de PDF y modo IE, Math Solver y entre otros. Mira, esta versión no incluye demasiados cambios a nivel de características para usuarios, sino cambios más orientados a empresas y a mejorar el funcionamiento del navegador. Y bueno, incorpora lo que es el Math Solver que prácticamente es una función que nos ayuda a solventar ahí varios problemas matemáticos. También mejoras en lector PDF. No habría demasiado simplemente de sacar una actualización, por decirlo así, totalmente sin novedades. Y bueno, vamos a entrar directamente ya a terrenos de Windows 11 porque sí, hay varios problemas reportados. Sin duda, demasiados problemas reportados. Y bueno, hay que destacar que Microsoft ha confirmado nuevos problemas, tanto como pantallas azules de la muerte ahí en el sistema y fallas de aplicaciones. Y bueno, Microsoft está expandiendo el lanzamiento de Windows 11 versión 21.ch2 durante las próximas semanas debido a una alta tasa de experiencias de las actualizaciones que son positivas. Al mismo tiempo, Microsoft ha confirmado dos nuevos problemas en el sistema operativo, la pantalla azul de la muerte causada por problemas de compatibilidad con el controlador de Intel y la falla del instalador de Microsoft MSI que afecta las actualizaciones o reparaciones de la aplicación. Y bueno, la pantalla azul ahí en Windows 11 ha sido causa básicamente por controladores de Intel SST, aunque el error solo afecta a las personas que usan ciertas versiones del controlador Intel Smart Sound Technology. Prácticamente la versión 10.29.0.5152. Y bueno, particularmente se ven afectados por este tremendo error, esa tremenda pantalla azul, la cual de momento no hay ninguna clase de solución. Bueno, además parece que Windows 11 ha sufrido otro problema para algunos usuarios con la actualización acumulativa de noviembre. Y bueno, el problema es que prácticamente o supuestamente afecta a ciertas aplicaciones incluidas algunas de Kaspersky, la cual impide la actualización o reparación de la aplicación mediante Microsoft Installer o MSI. Si su instalación de Windows 11 ha tenido problemas con Microsoft Installer, es posible que algunas aplicaciones desconocidas no abran, no se actualicen o inclusive ni se reparen. Y en un boletín de soporte, Microsoft dijo que los usuarios deben desinstalar la aplicación afectada manualmente desde configuración o panel de control y luego instalar la última versión para corregir esos fallos. Y bueno, obviamente también hay que destacar que no terminen ahí toda clase de problemas porque desde el lanzamiento de Windows 11 el feedback hook del programa Insider acumula cada vez más comentarios. Pero en torno a varios problemas y algunos de ellos son en cuanto a que el sistema está demasiado lento. Sí, usuarios denuncian la lentitud de los elementos modernos de la interfaz de usuario, los que son basados en WinUI o XAML del sistema operativo. Hay que destacar que hace un par de días después de que Microsoft lanzase la versión 1.0 de Windows at SDK, el equipo de desarrollo de Windows decidió realizar una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, de hecho ahí se hizo todo un hilo ahí en Reddit, un hecho en el que coincidieron varios de los usuarios que participaron aportando sus preguntas. Prácticamente fue atacando a Microsoft en torno al rendimiento. Prácticamente hay demasiados usuarios que están afectados por esta situación en lo relativo en la parte de la creación y animación de los elementos de la interfaz gráfica que perjudican a lo que es sistema en torno al rendimiento. Y ante esto, el equipo de desarrolladores de Windows 11 reconocieron haber detectado esta clase de problemas y confirmaron estar trabajando en sonventar esto lo antes posible. De hecho, de la mano de esto nos vamos con lo siguiente porque sí, se ha destacado, se ha revelado ya que Microsoft dice que Windows 11 será más rápido en el 2022. Y es que tras enfrentarse contra esto, ese tremendo hilo bien Reddit, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, pues obviamente el fabricante de software prometió correcciones relacionadas con el rendimiento usando cuando los usuarios se quejaron de una experiencia lenta al utilizar los elementos de WinWi o XML directamente en el sistema. Y de hecho destacaron lo siguiente, el rendimiento será un área de enfoque para nosotros en el 2022, así lo ha destacado Microsoft en una respuesta a los usuarios frustrados. Gran parte de ese enfoque será destinada al rendimiento en el inicio, en el lanzamiento, en cuanto a la representación de los elementos de la interfaz. Después de cargar el marco, hemos probado la escalabilidad de hacer cosas como poner 10K botones en la pantalla. Y bueno, Microsoft ciertamente necesita las áreas lentas de los componentes modernos porque WinWi va a jugar un papel importante en el desarrollo de Windows y el explorador de archivos lento u otros errores pueden afectar la capacidad de respuesta general del propio sistema operativo. Pero ya como tal, ellos están revelando que esto llegaría de primera mano al canal de desarrollo, posteriormente al canal beta y luego al canal estable de esto de prácticamente hacer que Windows 11 sea más rápido todo esto en el 2022. Y bueno, ya ahora sí para rematar, WinNan anuncia su retorno con un nuevo logotipo y te invita a ser beta tester de la nueva versión de este reproductor. El retorno de WinNan está cada vez más cerca a sus desarrolladores. La compañía RIDO NOMI ha anunciado ya el lanzamiento de un sitio web rediseñado con un nuevo logotipo y un proceso de registro para poder ser de los primeros en probar la próxima versión del reproductor multimedia. Te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Si bien aún se desconoce, ¿qué novedades incorpora exactamente la nueva versión del tan popular reproductor de aquellos tiempos? Bueno, el jefe de desarrollo de productos de WinNan, Jeremy Shepard, afirmó en declaraciones a Blade Computer estar entusiasmado con el lanzamiento de la aplicación de reproducción multimedia. Así es que te voy a estar dejando más información ahí abajo en la descripción. Y nada, yo finalmente hasta aquí me despido. Un video que espero que no sea demasiado largo y bueno, obviamente un poco afectado de la garganta. Esperemos ya estar mejor en próximos videos. Y nada, me despido. Más testigos fuera. Peace out.